Y piensa casarse ya el próximo año. Estás de freelance. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo con el que hablo me dicen que es comprarlo, es comprarlo. Y mi familia me dice, no, mala idea. Es que quiero más un carro nuevo. A mí me da lo mismo. Lo único que yo recuerdo es que este ha comenzado a tener problemas. Sí, sí. Y cada vez los problemas van a ser más caros porque ya no tiene seguro. Y se volvió. Te quiero enseñar qué bueno es este carro. Mira. Tienes que ir lento para que avancen estos carros. Párate, no. A mí me gustan las herramientas, no las grandes. Son vivos. Tienes que irán las herramientas, no 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 las herramientas. Gracias por ver el video.